. Ay, tal es el Kibbir, on TD. Desde hace rato te estoy viendo en carnajita, en mil personas y quisiera saber cuál es tu situación conmigo. Si tú sabes que yo te tengo respuesta de todos los lugares y tengo un pueblo de testigo. Esta canción la estoy haciendo pa' requerirte la falta de respeto, no es que esté de un amigo. Así que ese es de mis caminos que está de mis presión, ya que solito por mis cuentas sigo. Salte arriba de mí, coge tu hilo, ay, vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así, por eso te digo Ay, salte arriba de mí, coge tu hilo, vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Lo que estamos al costar Si tu nombre no sale ni puerca ni entidad Y el tiempo se te dio y tú fuiste de irnía Lo que nosotros malamente fue una noche y no fue más na' Tú te quedas acá, yeah, 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 yeah Hace rato te quedaste atrás como el iPhone 6 Que no tenemos na' que ver, tú sabes que es ley Cuando andes por la pista no te quiero ver el fake Es que eso es lo malito, por eso es que no hay break A la tipa como tú, yo la dejé en stand-by Te me quedé mirando y no estabas de mi side Ya perdiste derecho, no tienes copyright Por eso tengo que decirte chao, good bye Salte arriba de mí, coge tu hilo, vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así, por eso te digo Ay, salte arriba de mí, coge tu hilo, vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Yo ya estamos a acostar Si tu nombre no sale ni borreca ni gentilla Y el tiempo se testió de tu fuerte dignidad Lo de nosotros malamente fue una noche y no fue maná Que tú tenés que atacar, yeah, 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 yeah Por todo el que pensó que yo me había quitado y yo Yo lo que estamos a gusto Si tú sabes que cuando erras el rap Que ya tú estás en este huevo y te recuerdo Deja lo que hables, deja lo que digas, mijo No soy más agua Aceite agua Ay, salte arriba de mí Coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo Ay, salte arriba de mí Coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Oye, quédate, tante, tante, tante Oye, quédate pa' que te, te, te Oye, que te gire la calle Todo junto con la mano arriba Ay, salte arriba de mí Coge tu hilo y cuídate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo. Ay, sate, Harry de mí, coge tu hilo, mírate por ahí. No digas más que yo, tú eres Harry de ti, que tú sabes muy bien de qué te haces. Y yo de mira, L-K-I-M-I-I, ese es el Jerry, la bandera. Gabriel y Van Pro, tú métela a la pista que nosotros ponemos pegadera. Oye, Jerry, mételo el hierro, que ando confuyo de todo el tiempo. Oye, Moise, que moneda, y de ahí talento. Santa Ana y la crema, la raú y te cómo se cerró el clan. L-T-N-L, Ivan, 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 Ivan. Oye, Hansen, tú sabes que somos los antes.